... Continuamos aquí en El Expreso TV, como lo habíamos anunciado, nos acompaña Oscar Farinelli, el titular del Departamento de Seguridad y Logística de Fadeac. Bienvenido Oscar. No, no, buenos días Daniel, ¿cómo estás? Y agradecido por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca, ustedes saben, el señor es un especialista, es piratería del asfalto, es un tema que hace mucho tiempo uno lo está hablando, pero queremos saber cómo se encuentra en la actualidad, hacerme un pequeño resumen, qué se ha avanzado en estos tiempos en esta materia. Sí, desde hace unos años de esta parte entendemos que se ha evolucionado favorablemente en el control de la cantidad de hechos que se venían registrando hace 6 o 7 años atrás, hemos evolucionado bien, también se ha disminuido la cantidad de hechos y entendemos que mucho ha ayudado en esto la creación de las fiscalías especializadas. ¿Cuántas hay hoy? Y hoy hay 3 estables con estructura y hay 3 fiscales especializados en Mercedes, Morón y Matanza y las estructuras que venían de antes en San Martín, Zaratecampana y Lomas de Zamora. O sea, todo el conurbano prácticamente está cubierto y todo este sistema de interacción ha favorecido la desarticulación de muchas bandas. Nosotros estamos agradecidos a la gestión de la Procuraduría General de la Provincia de Buenos Aires porque nos ha prestado una gran colaboración con la designación de fiscales idóneos. El tema cuando uno habla de pilatería se imagina cuando ve los titulares que ocurrió un siniestro e inmediatamente salen a decir 4 camiones por día, 5 camiones, 3, siempre lo malo es tapa, ¿no? Pero lo que quería compartir con ustedes, que estaba hablando fuera de cámara con él, es que cambió la modalidad, no son camiones exclusivamente los que se roban o no. Sí, desde luego, y de acuerdo a lo que estaba describiendo recién, la gran estructura de piratería como delito organizado va mutando hacia otros transportes. Un robo en un transporte de carga pesado llevaba mucho tiempo y hay mucha estructura de seguridad privada y pública detrás de eso y cuanto más tiempo dura el hecho, más posibilidades hay de interceptarlo. Entonces ha habido una mutación hacia el transporte, digamos, utilitario de menor porte que sale de los centros logísticos, especialmente acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tenemos alguna repetición de este tipo de hechos. Y bueno, se corta el transporte a las 10 cuadras donde cargó la mercadería y bueno, es un traspaso de un transporte a otro y no dura más de 10 o 15 minutos. Cuando llegan se encuentran el transporte vacío. O sea, ya la señal satelital cuando dio alerta ya el hecho está prácticamente consumado. Estamos trabajando mucho también con robos y hurtos de Policía Federal, planteando estrategias para controlar esta modalidad que podemos decir que es bastante nueva. Seguimos con los... Se sigue con los mismos productos que se están robando, o sea, ¿se elige en la mercadería? Sí, generalmente la mercadería, tanto sea en el transporte pesado, que todavía tenemos algunos hechos como transporte liviano, ya es prácticamente por encargue. Así que la mercadería se ha dado mucho en electrodomésticos, electrónica, ropa y alimentos también en algunos casos. Los hechos, generalmente uno está acostumbrado a que pasen en 200 kilómetros, 150 kilómetros del localisco, pero en el interior, principalmente en Mendoza, también ocurrieron. Sí, el año pasado tuvimos una seguidilla de algunos hechos, pero se hizo una buena interacción, digamos, entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Provincia de Mendoza, y se logró la aprehensión de la organización delictiva que estaba trabajando de punto a punto, ¿no es cierto? Y bueno, ha disminuido y yo ya no tengo, no me están llegando comunicaciones sobre nuevos hechos. El tema, obviamente no es solo de Argentina, es un tema regional, está ocurriendo en nuestros países, ya me vas a contar, pero ustedes también están asesorados por, o tienen un convenio con un organismo internacional, ¿no? Así es. Nosotros el año pasado firmamos un convenio con IATI, que es una asesoración internacional de investigadores contra el robo automotor, que tiene sede en 61 países, y eso nos permite también tener una apertura de conocimiento. A nosotros nos interesa mucho lo que ocurre en los países limítrofes, entonces tenemos un fluido de intercambio de información, vemos cómo está operando en nuestros países limítrofes y cómo está operando en Argentina. La conclusión que tenemos en este momento, porque esto cambia, ¿no es cierto? Es que estamos en un nivel muy bueno, muy bueno en cuanto a la disminución de hechos. Hace el mes pasado estuve intercambiando información, estuve en San Pablo, Brasil, Uruguayana, y bueno, hemos estado conversando con empresarios, fuerzas de seguridad, y lo que ocurrió en otros tiempos es que siempre teníamos algún reproche o reclamo de los países vecinos sobre algún robo, y bueno, han sido coincidentes en que se ha disminuido muchísimo el robo de transportes en nuestro país. En el caso de Mendoza se fueron para el lado de Chile, porque ahora en Chile están mal. Chile está, tenemos entendido que está con serios problemas contra la piratería de la falta. Me decías, y debe ser así, que es muy difícil la denuncia, porque también es muy difícil confiar en un tercero para darle los datos. ¿Cómo lograron construir esa confianza? Sí, todo generar confianza lleva mucho tiempo, y lo que nos propusimos hace unos cuantos años atrás es poder ser generadores desde la parte privada, ser generadores de confianza y trasladar esa confianza, para ser receptores de toda la información que está dispersa. O sea, nuestro concepto es que la información dispersa, lo único que ayuda es al delincuente. Si uno la centraliza y la canaliza, como lo estamos haciendo actualmente, a través de la fiscalía, están toda aquella información que es sustentable, judicializada. Y van adelante las causas, y así es como estamos logrando la desarticulación de organizaciones muy importantes. Sí, incluso habíamos llegado, yo en un momento recuerdo, en nuestro país a que uno por Mercado Libre veía que se vendían los aparatitos para desarticular los GPS, ya era el colmo del colmo. Sí, 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 la venta de inhibidores. Nosotros hemos hecho, juntamente con IATI, una propuesta para que se prohíba la venta de estos aparatos, pero todavía estamos en el intento. Pero de cualquier manera, la tecnología también en la seguridad privada ha avanzado y se logra de alguna manera poder alterar el uso de esos inhibidores en favor de la seguridad. Es bueno que hayan cambiado la modalidad en cuanto a lo que son los camiones porque no solo en su momento se robaban las mercaderías, sino también los tractores, los camiones. Bueno, en ese sentido es muy oportuna tu apreciación porque operaban en el país dos grandes centros de desguace de camiones y por suerte con buenas tareas policiales y judiciales se han logrado desarticular en muy buena medida. Es muy poco en este momento el transporte que desaparece para desguace o utilización a través de, como se dice, emponchados, cambiar de color, de pintura. Es muy poco el transporte que está desapareciendo en este momento. Bueno, Oscar, yo te agradezco mucho. Me queda una sola pregunta. ¿Cuánto secretás con este tema, Fabio? No, no. Yo soy comisario general retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, luego que me pasé a retiro, ya venía trabajando hace más o menos 10 años atrás que vengo en policía, era una de mis tareas. Ahora, desde hace 7 años atrás, es mi principal tarea. Sobre todo porque quiero compartir algo. Él me dice, yo quiero lograr que esto sea cero. Y me parece que ese es el objetivo. No, sé que no lo vamos a lograr, pero no hay que bajar los brazos. Estamos trabajando día a día, siguiendo donde se genera una reiteración de incidentes o algún incidente, investigarlo, tratar de poder reunir la información para aportársela a los fiscales que la investigan, sea cual sea la provincia en que ocurrió el hecho. Y no bajar nunca los brazos. Si bajamos los brazos, no nos va a ir bien. Te agradezco mucho la presencia y te felicito. No, no, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de poder mantener el tema este vigente. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y ya estamos con ustedes. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.